Hola Collectors, bienvenidos al canal de Carlos Toys Collector y el día de hoy vamos a hacer un unboxing y un review a esta sensacional figura del Doc Ock de No Way Home de la marca de Hot Toys, así que ¡comenzamos! Y ya estamos de regreso Collectors y como pueden ver ya tenemos la caja sobre la mesa que la verdad se ve grandecita y aparte de todo me gusta mucho el arte, como pueden darse cuenta este es un arte que en lo que es la compañía de Hot Toys está utilizando para todas las figuras de lo que es No Way Home se ve el Doctor Octopus aquí, esta expresión me gusta mucho como se ve aquí, trae las momas del Duende Verde y lo que es el portal abriéndose Marvel Studios Spider-Man No Way Home Doc Ock Deluxe Version, la versión de lujo, ya veremos por qué es la versión de lujo la MMS 633, escala 1.6, figura coleccionable de un lado no tiene nada, como pueden darse cuenta aquí solamente el nombre, en la parte de atrás vemos como escenas parecidas, no sé exactamente de, creo que de la película de Spider-Man no estoy muy seguro, ahí está parece que también es el portal abriéndose bueno, ahí está, solamente las advertencias no trae muchas cosas, en la parte de un lado solamente Doc Ock también y vamos a ver, vamos a sacarle lo que es esta parte para ver qué es lo que hay adentro podemos ver la ventana abierta, bueno no abierta, ahí de plástico con los accesorios, que la verdad se ven que son bastantes me parece que es la versión de lujo por el hecho de que trae los tentáculos también pintados de rojo, que ya hablaremos ahorita más adelante de eso como pueden ver aquí, se le quita la parte del plástico de enfrente trae, trae tres partes aquí para poder precisamente separar los accesorios de lo que son la figura vamos a ver, es un poquito complicado sacarlos vamos ahí, que lo estamos haciendo con mucho cuidado también porque ya saben que estas, luego se puede maltratar ahí está ahí está, es un poquito, ahora sí que complicado ahí está, esta parte trae los tentáculos que son la versión de lujo y esta parte acá, en la parte de abajo trae los demás tentáculos y los accesorios que son solamente las manos así que no se vayan en un momento volvemos vamos a sacar la figura fuera de cámara y vamos a mostrarles los accesorios sobre la mesa ¡Volvemos! y ya estamos de regreso Collectors como pueden ver, tenemos ya los accesorios sobre la mesa y en este caso pues los accesorios son los tentáculos, una base y dos pares de manos intercambiables y media en este caso y una estaca pequeña que ahorita se la vamos a mostrar que es precisamente la que le sale a uno de los tentáculos con la que supuestamente quería eliminar Spider-Man que ya sabemos que no lo logró pero bueno, aquí tenemos la versión de lujo de los tentáculos como pueden darse cuenta que son los que traen la nanotecnología vamos a levantar uno de ellos para que lo puedan apreciar en este caso vemos el color amarillo y rojo que es lo que le dio la nanotecnología que le robó a Spider-Man y que al final en ese momento parecía que le iba a dar más poder y al contrario de eso pues fue su perdición en cierta forma porque de esa manera Spider-Man lo pudo controlar y lo pudo dominar pero vemos que los tentáculos están muy bien estos son los de la parte de arriba como se pueden dar cuenta son los tentáculos que van están articulados me gusta mucho como los articularon están muy bien hechos este es plástico pero aparte de todo la parte del medio lo que tienen es como el alambre que los articula tiene este rango hasta aquí se ve muy bien no están pesados no entiendo como la caja pesaba tanto a lo mejor ya con los 8 ya pesa pero les digo el detalle de lo que son las puntas de los dedos están muy muy bien como pueden darse cuenta esta es la parte de los tentáculos de arriba y los que tenemos acá abajo son los que son de la parte de abajo que sirven como base como si fueran pies en este caso también también están articulados los dedos también se pueden articular y se ven un poco más gruesos que los de la parte de arriba como les digo lo que es la pintura pues sí simula a lo que es la nanotecnología que le robó al traje del Iron Spider y con lo cual pues Spider-Man lo pudo dominar más fácil aquí tenemos la versión normal de los tentáculos que es cuando llegan en este caso también está pintado de amarillo es lo que me estaba dando cuenta y de esta parte solamente es como metálico como cobrizo metálico se ve muy bien estos son los tentáculos de la parte de abajo precisamente los que son como tipo piernas que son los que sostienen más la figura y los demás que están acá los dos son la parte de arriba como pueden darse cuenta también tiene lo mismo están articulados y son como dedos estos son más pequeños que los de los que los otros los otros están un poco más gruesos como ya los vimos y la verdad se ve muy muy padre y cumple muy bien pues esto no lo que es su función me imagino que esto es para ponérselo aquí así como pueden darse cuenta es el stick la estaca que le sale en el medio se la pusimos es muy fácil de poner y quitar no tiene ninguna proeza como pueden darse cuenta y tiene el agujerito incluso se ve como el color rojo como ahí para poder ponérselo ahí está se ve muy bien está facilísimo ahora no empezamos con la base como lo hacemos siempre en este canal pero es que quería yo que vieran los de los tentáculos que son los que pues lo importante de esta figura la base es una base hexagonal como ya ven dice Dr. Oak a Marvel Studios Spider-Man No Way Home la parte de enfrente dice Doc Oak ahí está lo que es la pinza para poder colocárselo en medio de lo que es la cintura me imagino yo un poquito más arriba porque ya recuerden que aparte de todo tiene esa base en la cintura donde se colocan estos tentáculos por la parte de atrás el tubo flexible también ahí está está fuerte está un poco más fuerte de lo normal me imagino que es para soportar precisamente el peso de la figura con los tentáculos puestos en este caso también tenemos las dos paredes de manos intercambiables manos relajadas abiertas para simular no sé que está aventando algo me imagino yo cuando avienta los tentáculos a lo mejor es como para simular el movimiento también de los tentáculos manos con puños cerrados y lo que es la mano para agarrar los lentes los lentes que lógicamente pues este trae en esta figura en un momento volvemos vamos a traer la figura del Dr. Oak para ponerla sobre la mesa y que la disfrutemos todos juntos regresamos y ya estamos de regreso con lectores ya tenemos la figura de Dr. Oak sobre la mesa y me gusta mucho este cuerpo porque la verdad está muy bien adaptado aparte de todo es un cuerpo parecido al de actor se ve muy bien lo que es el pecho lo que es ahora sí que todo su cuerpo está muy bien trae su gabardina de cuerina en la parte de abajo y la gabardina verde en la parte de arriba se ve muy bien trae su camisa con cuello aquí como pueden darse cuenta así como salió en la película la primera de Spider-Man trae un tipo de camisa así de tortuga de cuello de tortuga le llaman y así se ve muy bien su pantalón se ve muy bien aparte de todo trae las bolsas en los lados los zapatos también se ven muy muy bien están muy bien esculpidos tanto en la parte de abajo también lo que es los guantes que trae aquí puestos las manos son manos relajadas aquí las trae se ven muy muy bien estas figuras me gustan mucho porque se pueden articular en la parte de atrás como pueden darse cuenta trae los agujeros para adaptarle los tentáculos aquí están los cuatro agujeritos ahí se pueden ver y el esculpido que pues no a muchos les gustó porque pues la verdad no recuerdo haber visto al Doctor Ock sonriendo de esta manera en la película ya le pusimos los lentes es un poquito complicado porque se le tienen que meter entre el pelo entonces no queremos quebrarlos aparte de todo se ve muy bien la figura lo que son las todas las condiciones del cuerpo o sea así se ve que es Alfred Molina el actor pero pues como muchos se quejaron el esculpido del pelo y el esculpido de la cara con esa sonrisa a mí me hubiera gustado más que trajera el esculpido como en la caja así serio y eso le hubiera dado un poquito más de no sé se viera como es el Doctor Ock pero bueno ahí está se ve muy bien en cierta forma también con todo y su sonrisa pues se ve muy bien ahí con los lentes a muchos les gustó esta figura por ese hecho de que con los lentes ya se ve mucho mejor pero bueno la figura está flexible se puede articular para donde quiera o sea no tiene ningún problema para abrirse en las piernas para hacerle lo que es dobrar rodillas pues eso nos garantiza que vamos después de esta pequeña falla técnica hemos regresado y les estaba diciendo que la figura se ve muy bien en proporciones del cuerpo lo que único que está un poquito fallo es el esculpido de lo que es esta sonrisa como les digo si estuviera más serio estuviera perfecto vamos a comparar esta figura de Hot Toys que es del Doc Ock con la figura del Doctor Octopus de Toys Era que la tenemos por aquí no más que no le pude quitar no le quise quitar los tentáculos porque ya saben que esto es mucho trabajo aquí tenemos la figura de Toys Era que es una figura que es un third party que no en cierta forma en este tiempo Hot Toys no se había animado a sacar todavía la figura del Doctor Octopus y pues aquí tenemos al Doctor Octopus de Toys Era que la verdad pues yo a mí me gusta mucho esta figura aparte de todo que la expresión es más seria si tiene un problema con las proporciones del cuerpo porque el cuerpo si no es muy proporcionado aparte de todo si le quitas la gabardina si se ve un poquito pues el cuello muy largo pero la verdad ya con la gabardina puesta y luego ya posado pues cumple también su función como el Doctor Octopus y también me gusta mucho aunque el esculpido no está perfecto tampoco pero ya con los lentes también al igual que la otra figura también de Hot Toys se ve muy bien aquí tenemos las dos figuras como pueden darse cuenta lógicamente la de Hot Toys se ve un poco mejor en el esculpido porque se ve más se parece más al actor aunque este no se parece tanto pero pues cumple y aparte de todo también por los tentáculos que tiene pues bueno no se vayan en un momento volvemos porque vamos a apostar la figura de Hot Toys de Doctor Ock así que no se vayan volvemos y ya regresamos con Lectors y como pueden ver ya tenemos la figura del Doc Ock en esta posición dinámica ahora sí con los tentáculos puestos y con sus lentes incluso lo que es el stick ahí en medio del tentáculo este que es como una cuchilla como una lanza o algo así y se ve muy padre me gusta mucho como se ve la figura lógicamente la gabardina también se puede articular porque trae alambre es lo que también me gustó muchísimo como pueden ver se ve muy muy bien el esculpido pues ya vimos que no es tan fiel pero aún así se ve muy bien ya con los lentes puestos la figura ya cumple esta figura en realidad está muy bien hecha lo único que tiene pues es eso que le hubieran puesto un esculpido más serio y a lo mejor ya no hubiera tanto problema pero bueno pues a lo mejor ya más adelante se pueda conseguir algún esculpido más serio de Alfred Molina a lo mejor ya saben siempre hay una manera de mejorar las figuras pero bueno a ustedes que les pareció la figura a mí me pareció sensacional y se ve muy muy bien así ya puesta con estos tentáculos así en esta posición se ve muy muy amenazante y pues la verdad cumple mucho para los que coleccionan estas figuras de No Way Home aquí está para que ustedes la disfruten pues bueno colectors como siempre ya lo saben denos un like suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo cada uno de nuestros videos a tiempo y no se pierdan de ninguno también no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook TikTok e Instagram para que vayan allá y vean alguna fotografía o un pequeño video de esta sensacional figura y como siempre se los digo no hay edad para coleccionar los amo 3 millones nos vemos en el próximo unboxing ¡Suscríbete al canal!